Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Me gusta, la boca no está cool, aquí está mi tatuajilla Ahí está, que se vea, que se vea Vale, te invitamos Les digo que me encanta este outfit, pero se arruga muy fácil O sea, me siento, me arrugo, me paro, me arrugo, camino, me arrugo Todo me arruga, todo se me arruga Ahí está Oigan Ramplas, pues después de la atrapada en el balcón, si llegamos Ahí andamos, vean, hoy nos tocó Fodfo, fodfo, fodfo Ahí está ahorita, fodfo, ya estamos listas, venga la alegría fin de semana Ya cámbiale, ya cámbiale A, B, A birra, baila con la bata Sí, 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 la, baila colarita Ahí le encantan La, da, baila con la bata